Simona Gallegos Simona Gallegos Simona Gallegos Simona Gallegos Simona Gallegos Déjate atrapar de mi corazón Quiero que seas luz en mi anochecer Te quiero cantar mi mejor canción Hasta que seas mi mujer Mírame y verás que el amor será Esta noche gris tu mejor soñar La ilusión que al fin te va a demostrar Que te puedo hacer feliz Pongo mi esperanza en un manto blanco Invito a tu cielo a regar mi vida Deja que sea yo quien seque tu llanto Deja que sea yo quien cure tu herida Deja de besar una noche entera Regálale un canto a mi fantasía Que cubra tu espacio en mi primavera Que cae el silencio que no termina Deja de atrapar en mi corazón Quiero que seas luz en mi anochecer Te quiero cantar mi mejor canción Hasta que seas mi mujer Mi mujer Manolo, Bellín y Quinti Con sentimiento Te regalo suaves brisas de mis vientos Porque quiero ser caricias en tu piel Convertir mis sentimientos en estrellas Que te guíen por los caminos a mi ser Mi delirio ha sido tú todos estos años Quien te hiriera me imagina que perdió Quiero darte un azul cielo diferente Que te diga que tu vida he sido yo Déjate testar esta gran pasión Bésame y verás que puedes querer Ven dime que si no lo dudes más Mira que va a amanecer Mírame y verás que el amor será Esta noche gris tu mejor soñar La ilusión que al fin te va a demostrar Que te puedo hacer feliz Te sueño a mi lado con tantas estrellas Ven dale ese encanto a mi fantasía Te invito a dar pasos sobre mis huellas Y amar más la vida que no termina Dejate poner un beso en tu frente Ya no sufras más por el que te olvida Yo te quiero tanto que soy consciente Que a ti te amo más que a mi propia vida Déjate atrapar de mi corazón Quiero que seas luz en mi anochecer Ay quiero cantar mi mejor canción Hasta que seas mi mujer Mírame y verás